Hola, acá Pedro Engel con un nuevo ritual de Halloween. Esta vez un ritual maravilloso. Se llama el libro de la memoria familiar. Escucha con atención. Este ritual que se llama el libro de la memoria familiar es precioso. Mira, yo lo inventé cuando me dio a mi mamá y recibí un baúl de fotos. Más de la mitad de las fotos no tenía ni idea de quiénes eran. No deje que pase eso. Mire, todas las fotos familiares, las que van quedando, porque hoy día la mayor parte de las fotos son virtuales, pero las que van quedando en papel, haga lo siguiente. Tome un libro, que lo puede hacer usted, o lo puede comprar como una croquera, por ejemplo, que puede adquirir en las librerías de arte, y va poniendo las fotos. Por ejemplo, pega la foto, por decirte, este es mi tío Ernesto. Y coloca unas breves viñetas, escriben el tío Ernesto, que nació en Parral, le gustaban mucho las carreras de caballo. Por decir, cualquier cosa, usted va poniendo la biografía. Y al tío Ernesto le gustaban mucho las humitas. Y la tía Juanita, su señora, las hacía maravillosas. ¿Y qué hace después? Pone la receta familiar de las humitas. Y así rescata la memoria de la familia. Así lo va haciendo con todas las fotos que va teniendo, para que después las personas sepan quiénes son esos personajes. Y, como les digo, escribir pequeñas viñetas con anécdotas, con historias de los personajes que están ahí. Y incluyendo recetas de cocina, que no falta que haya un cuaderno de la abuela, de una tía abuela que quedó, y así lo puede ir compartiendo para las generaciones que vienen. También puede incluir en este libro de la memoria familiar, por ejemplo, partes de matrimonio, de los tíos, de los papás, fotos de los matrimonios de los padres, invitaciones, también partes de función. Incluso yo, por ejemplo, descubrí los títulos de médico, de abogado, de mis bisabuelos en Viena, que son unos papeles maravillosos, timbrados. Todo eso también lo puede poner. Las cosas que vaya heredando de la gente que va partiendo, que esas cosas no se pierdan. Que usted va haciendo este álbum familiar de recuerdos, incluso con fotos de las casas, de los veraneos, de las navidades, de las celebraciones, cumpleaños. Y va haciendo todo este cuaderno y que se puede demorar su tiempo. Yo me demoré como dos años. Pero al final, cuando se termina, después usted lo puede mandar fotocopiar o mandar imprimir una cantidad de ejemplares y los regala para una Navidad. Las nuevas generaciones se lo van a agradecer porque la memoria familiar se está perdiendo. A mis talleres llegan muchos jóvenes que no saben ni siquiera el nombre de sus abuelos, ni dónde nacieron, ni lo que hacían. ¿Qué pasaría de un árbol que pierde la raíz? Al final no tiene fuerza para crecer. Lo mismo los jóvenes necesitan la historia de la raíz. Haga este libro de la memoria familiar. Es entretenido, es didáctico, es bonito, es creativo, es poético y además como homenaje a los que ya no están y les ayuda a los jóvenes a preservar la memoria de su historia. La historia de un ser humano es su éxito. Uno tiene que saber de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Ese es un libro muy entretenido y a usted le corresponde hacerlo. Espero que te haya servido este ritual del libro de la memoria familiar. Yo lo encuentro sumamente práctico, interesante y creativo. Mañana volveré con otro ritual y no te olvides de participar en el concurso donde tú puedes dejar tus comentarios en el Instagram de Itaú Chile. Amén.